El tribunal de menores fue el escandalazo ayer en Venezuela. El escandalazo. El audio era una cosa para ponerse a llorar. Cómo esa señora corrupta estaba enseñando a otras personas a ser corruptos. Nos vemos en el Fine Café, nos vemos en el Café Bambi. Ahí, decía ella, ahí convocas a un cliente, uno a las siete, uno a las siete y media, uno a las ocho, y que te lleven, te brindan el desayuno y que te lleven tus 20 dólares. Una cosa que nos habla de cómo funciona el sistema judicial venezolano. Y vaya usted a los tribunales penales. El centro de la corrupción está en los tribunales penales. Es una cosa vergonzosa. También la corrupción en el Tribunal Supremo de Justicia. La viuda de Osvaldo Cisneros. Ahí hay un pleito por la fortuna de este señor Osvaldo Cisneros, que era el dueño de Digiteli, de la Coca-Cola, y de un montón, una fortuna millonaria. Bueno, eso es una pelea por ese dinero que se ha dado entre la familia del señor, pero donde supuestamente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia tiene las manos metidas ayudando a alguien del grupo económico. Dice Orellana, buenos días, en la urbanización San Jacinto ya tenemos más de 30 días sin agua. Es para ponerse a llorar por estas razones y más debemos cambiar al gobierno. Esa juez debería ser investigada. Dice Ender, bueno, supuestamente la destituyeron ayer, pero la deberían meter presa. La deberían meter presa porque quedó al descubierto. Los abogados decimos a confesión de parte relevo de prueba. Quedó al descubierto la corrupción de esta señora. Pirela dice, somos abogados, Juan Carlos, y dejé de ejercer por la insolente mafia. Nada puedes lograr. Y los registros, mis queridos amigos, los registros principales. Venda usted un apartamento o compre usted un apartamento o una casa y vaya para el registro. Y el registrador te dice, pero así, pero si depende lo que valga, usted puede pagar 1.500, 3.000, 4.000, 2.500 dólares en el registro. Los registradores principales están buchones de corruptos. Es una cosa asombrosa. La ley les permite cobrar un porcentaje, pero creo que es el 1%, el máximo, que pueden cobrar del valor del bien. Y me dicen que en Caracas cobran 30, 40% del valor del bien. Me llega información, no la tengo probada, obviamente, pero es una cosa horrorosa. Buenos días, ellos son como el estómago. Todo lo vuelven, ustedes saben, dice Eleazar. Ali, solo hay sanciones para las personas que no están con el gobierno. Ciertamente, mi querido amigo, así es y así pasa. Y así pasa. Voy rápidamente a leer mensajes. Todavía tengo buen tiempo. Entonces sigamos trabajando las noticias y después leemos. Juan Carlos, hace falta un... Ah, el presidente de El Salvador, el señor Bukele. Bueno, desde Trujillo, esto es un desastre. Este gobierno pide recursos. Háblame un poco en qué ciudad de Trujillo estás y cómo les va con el gobernador de Trujillo. Es un tipo sumamente agresivo, Gerardo Márquez. Pues todas las declaraciones que dan son sumamente agresivas. Cuéntenos un poco cómo les va a ustedes con ese gobernador. Rafael Ramírez acusa a Maduro de perder la guerra diplomática con Guyana en el Esequibo y no lo dudo. El secretario de Estado británico visitó a Guyana para ofrecer apoyo en la disputa con Venezuela. Maduro lo insultó, le dijo, eres un cero a la izquierda. Evidentemente, yo no sé si eso es el modo de comunicarse. Yo creo que Maduro es muy torpe en la comunicación política y en la comunicación diplomática. Aunque yo esté de acuerdo, yo esté en desacuerdo con lo que diga este señor, canciller del Reino Unido, bueno, yo puedo sacar el acuerdo de Ginebra. Y le digo, mire, esto lo firmaron ustedes. Ustedes reconocieron que nos engañaron, que esa tierra no son de ustedes. Pero le voy a decir cero a la izquierda, pásatela por el Paltó. Ese lenguaje no ayuda a buscar soluciones a los problemas. No solo las sanciones, también son también para los funcionarios del gobierno, dice 100% Maracucho. No sé, saludos desde Colombia, soy de Venezuela, dice BJ. Pero en qué parte de Colombia está Ali con tanta corrupción hace falta un Milley y un Bukele sin compasión. Por cierto que a Milley lo hicieron correr. No sé, no sé, no sé, no sé.